Existe una mayor discusión sobre los potenciales problemas que puede haber en la competencia en diferentes mercados y diferentes sectores. Que esta no se limite en relaciones solo entre clientes, entre consumidores y vendedores. Dentro de estas podemos bien considerar o se ha establecido que existen algunos problemas de la metodología frente a los productos que se han identificado. Por ejemplo, algunos productos que están en este decreto no se comercializan en los mercados mayoristas. Otros productos no se producen aquí en el país, sino que se importan. Y otros productos, el MAGAP no deba un control o un seguimiento de los precios en los mercados mayoristas. Es así que en función de esas tres consideraciones, el MAGAP ha elaborado un cronograma para la aplicación del decreto 1431 estableciendo la manera en cómo estos productos van a empezar a ser medidos. Es así que se han establecido cinco grupos para la aplicación del decreto 1438 y la consideración que se ha realizado para establecer o incluir o formar estos grupos ha sido primero los productos que ingresaron al control desde el 5 de abril de 2013 han sido los productos que cumplen con todos los requerimientos del decreto 1438. Estos requerimientos establecen sobre el nivel, la cantidad de observaciones que se tiene de precios que debe ser al menos 30 observaciones que se vendan en los mercados mayoristas y que sean producidos aquí en el país. Es así que tenemos, por ejemplo, el seguimiento del guineo, de la cerveza paiteña, de la maracuyá, la naranjida, el tomateriñón, entre otros. Dentro de un segundo grupo se consideraron aquellos productos que no existe información suficiente para realizar o aplicar la metodología propuesta, por lo que estos entrarán y serán analizados una vez que se complete con el número de observaciones requeridas para aplicar la metodología. Estos productos fueron incluidos en el 5 de junio y regresaban al control y actualmente se encuentran en observación por parte de los ministerios encargados del cumplimiento de este decreto. Finalmente, en el grupo 3 se encuentran algunos de los productos que no son comercializados en los mercados mayoristas y que son productos muy perecibles. Entre ellos podemos resaltar la leche, los diferentes tipos de carne, presas de pollo, entre otros. En el grupo 4 se encuentran los productos que son importados y no dependen necesariamente de la producción nacional. Y finalmente, en el grupo 5 son los productos que el MAGAP no registra o que no tiene conocimiento sobre el nivel de precios y de venta en los mercados mayoristas. Otro de los principales problemas que se ha detectado es que básicamente el seguimiento o el establecimiento, la aplicación de la metodología, tan solo se da en 3 de los mercados mayoristas del país. Asimismo, el MAGAP tiene un seguimiento de algunos de mercados mayoristas del país sin que esto signifique que son la totalidad de mercados que se encuentran en el país. Entonces, aquí empezamos a determinar que existe un principal problema sobre, por ejemplo, cuál es el precio referencial que debería tener o deberían señalar, por ejemplo, el mercado de AMBAT. La metodología se calcula sobre los precios de los mercados mayoristas de Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, no necesariamente el precio de un producto en un mercado, por decir el de AMBAT, sea igual al precio del mercado en Guayaquil o al precio del mercado que esté en Quito. La vinculación y la otra parte importante que señala el decreto es que este decreto, su aplicación será a nivel nacional y por lo tanto no da directrices sobre qué precios los mercados deben utilizar. Es así que dentro de la evaluación que ha realizado la superintendencia, un requerimiento importante ha sido el de llamar a entrevistas a vendedores y representantes de diferentes mercados mayoristas del país. Entre ellos hemos entrevistado y hemos tenido conversaciones con los mercados mayoristas de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Ibarra, AMBATO, de Machala, de Macas y de Loja. Dentro de estas entrevistas hemos podido entender algunas cuestiones propias del mercado, más que nada la parte de la estructura y la dinámica que tienen todos los operadores al momento de realizar transacciones en los mercados mayoristas. Uno de los resultados más interesantes y que ameritan para el estudio han sido los siguientes. Primero, se ha determinado que la mayor cantidad de transacciones se dan en horas de la madrugada y esto implica que exista una alta variación de precios en rangos muy cortos de tiempo. Por decir, algunos mercados inician actividades a las 3 de la mañana, inician con un precio inicial relativamente alto y conforme va avanzando el día, este precio tiende a disminuir con el fin de agotar el stock de productos que tienen los comerciantes. Es así que dentro de un mismo día existe un rápido cambio de precios que no necesariamente está siendo revisado, está siendo tomado al momento de realizar las observaciones que realiza el MAGAP. Otro aspecto importante es que los precios son establecidos de una manera bastante empírica, a pesar de que los mismos comerciantes tienen un conocimiento bastante amplio sobre la oferta y la demanda de los productos. Asimismo, algunos de los representantes, y es algo que llamó la atención a la subintendencia, es que no conocen completamente la medida y no entienden perfectamente cómo funciona el establecimiento de precios referenciales. Muchos de los comerciantes han tenido una confusión acerca del establecimiento de precios referencial, lo han confundido con una fijación de precios. Asimismo, hemos determinado posiblemente la participación o el accionar a las asociaciones de comerciantes que básicamente agrupan a grupos similares o vendedores que se dedican a la venta de ciertos productos. Por ejemplo, la asociación de vendedores de papas, asociaciones de vendedores de frutas de la costa, asociaciones de productos que se venden en Oliente, etc. Básicamente, el objetivo de estas asociaciones, más que el establecer precios o tener una coordinación para la implementación de precios, ha sido más bien el tratar de negociar por mejores condiciones con los administradores de los mercados mayoristas y con los gobiernos autónomos de cada ciudad o de cada región. Asimismo, una información importante es que la mayoría de los productores o de los comerciantes tienen acceso a los medios e instrumentos necesarios para el transporte y la estivación de sus productos. Son pocos los casos en los que hemos constatado en los mercados mayoristas en que los productores o los comerciantes tienen que acceder o alquilar los medios, por ejemplo, camiones o camionetas, para el transporte de sus productos. Asimismo, dado que existe una gran cantidad de comerciantes en cada mercado, y no se diga a nivel nacional, de cada tipo de productos, se considera que es bastante improbable que exista una coordinación entre competidores para el establecimiento de un precio de venta. Y dado que este mercado varía tanto sus precios en cortos periodos de tiempo, es mucho más difícil que exista un acuerdo de tipo colusorio para el establecimiento de precios por parte de los comerciantes. También se ha establecido que los principales clientes de los mercados mayoristas son en su mayoría restaurantes, hoteles y escuelas, que es básicamente el beneficio que obtienen estos clientes al momento de adquirir productos al por mayor. Asimismo, hemos constatado que no han existido mayores sanciones respecto al decreto 1438, y que básicamente, a pesar de que ha habido momentos en que se ha conocido que por problemas o cuestiones de oferta, los precios han subido, la administración ha conocido de este efecto, y no ha llevado a cabo las sanciones que pudieran haber realizado al momento en que el precio estaba por encima del precio referencial. Otro dato interesante resultó ser que la mayoría de alimentos que se venden o se comercializan en los mercados mayoristas son alimentos cuya producción y su oferta se realizan durante todo el año y son de cierta manera estables. Finalmente, algo que los representantes de los mercados han llamado o han pedido hacia la superintendencia es, han resaltado en las campañas de mejora, de mejoramiento de la imagen de todos los mercados mayoristas. También han visto con interés el tratar de que exista un mayor control sobre la presentación y el peso de los alimentos, y no tanto hacia enfocar el análisis en la evolución de los precios o el establecimiento de precios. Un aspecto interesante dentro de la evaluación fue el tratar de determinar cómo en verdad los precios de los alimentos se forman. Básicamente, existen una serie de concepciones sobre cómo establecer o qué es un precio. Básicamente, en un modelo mucho más simple se da entre la interacción, entre la oferta y la demanda, y el precio sería el resultado de la intersección de estas dos fuerzas de mercado. Es así que el precio a la final termina siempre ligado al proceso de producción, y este proceso de producción, es decir, el cuánto yo quisiera vender un producto, va a determinar una utilidad que yo esperaría obtener por la venta de un determinado bien. Ahora, el precio puede descomponerse tanto o por el lado, va a tener un aspecto para cubrir ciertos costos y una utilidad que yo espero por la venta de mi bien o un servicio. Es así que un poco la especulación estaría ligada hacia un incremento de cierta manera injustificado de la utilidad que yo esperaría por la venta de este producto o servicio. Es así que de primera mano la especulación termina siendo una medida bastante subjetiva de cada vendedor o de cada comerciante y no termina siendo un patrón que pueda llamarse uniforme para cada tipo de vendedor. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se puede determinar o cómo se podría determinar la especulación? Dado que es una cuestión muy subjetiva y que no está de cierta manera estandarizada, sería una vez que se hayan determinado todos los otros elementos que podrían conformar o afectar a los precios. Esto es que deberían considerarse todo lo que pueda afectar al precio y una vez identificados todos estos componentes, por diferencia se obtendría un margen que se le podría determinar como especulativo. Ahora, dentro del proceso de determinación de las variables que afectan a los precios de los productos alimenticios, existe una serie de variables que se deben considerar, por ejemplo, los costos de los insumos, el costo del transporte, las condiciones climáticas que podrían afectar a la producción de los productos, los márgenes de utilidad que existen en cada etapa del proceso de comerciación y producción de los productos agrícolas, el grado de sustituibilidad que existen entre diferentes productos y los niveles de demanda. Estos no son todos los elementos que pueden estar afectando a los precios de los productos alimenticios, sin embargo, son elementos que se deberían haber considerado al momento de establecer una política de establecimiento de precios referenciales. Es así que determina ser bastante difícil el poder determinar el grado o el nivel de especulación que puede haber en cada producto. Asimismo, otro elemento que es importante destacar es que el grado o la especulación no se da únicamente en una etapa dentro de la cadena de comercialización de los productos. Básicamente, el decreto 1438 se enfoca principalmente en los mercados mayoristas, pero no estamos hablando ya de precios finales hacia el consumidor ni de una etapa previa de la producción de alimentos antes de la venta al mayorero. Es decir, que a la final el precio de venta al público termina conteniendo ciertos niveles de especulación o rezados de especulación que hay en otros procesos anteriores al producto que ya recibe o que adquiere el consumidor final. Finalmente, esto establece un cierto problema dado que la mayor percepción o la mayor cantidad de clientes que tiene un mercado no es tanto en el mayoreo sino ya en el menudeo ya en los mercados minoristas donde ya se establece y el rango, el nivel de ventas e incluso el volumen es muy diferente al del mercado mayorista. También esta medida puede establecer que se puede tener un cierto problema al nivel o al momento en que se establecen precios techo. Ya que sabemos que existen etapas en las que los precios son demasiado bajos existe la posibilidad de que los comerciantes puedan subir los precios hasta el techo. Es así que no estarían infringiendo la ley pero estarían incrementando los niveles de precios hasta el nivel máximo que podrían venderlos sin necesidad de infringir lo que establece el decreto. Sin embargo, esto como había comentado antes dado la cantidad de comerciantes y el bajo nivel de un tanto de coordinación resulta un poco resulta bastante complicado el que los comerciantes de gas establecieron un acuerdo para el establecimiento de precios. Aquí en esta alamena podemos ver ya la metodología de cálculo de los precios referenciales en los cuales primero se procede al levantamiento de la información histórica de precios a nivel de mayoristas. Básicamente se establece que se levantarán los precios de los tres meses inmediatos anteriores a la fecha en la cual empieza a atraparse la metodología. Así se obliga o se trata de tener al menos 30 observaciones para el establecimiento de la metodología y el establecimiento de precios referencial. El precio referencial resultará de la aplicación de una mediana de los precios históricos previamente levantados de cada uno de los productos que están sujetos al establecimiento de este precio referencial. Estos productos también estos precios referenciales son publicados y serán publicados en cada mercado mayorista y así mismo se publicará en la página web del Ministerio de Agricultura. Existe ahorita dentro de la aplicación de la metodología existe ya una información de precios y esto es algo que ha trabajado el MAGAP desde hace algunos años que es el Sistema Nacional de Ganadería, Agricultura y Pesca que levanta información como había comentado hace unos momentos de precios en los mercados mayoristas del país. Estos no son todos los mercados mayoristas del país son algunos y son ciertos los productos en los cuales se ha levantado la información. Sin embargo ya existe una herramienta y ha habido una experiencia para el levantamiento de precios. El decreto establece que será el Ministerio de Industrias y Productividad quien evaluará o establecerá la manera o el rango de precios que se utilizará para la aplicación del precio referencial. Sin embargo dentro del decreto no se establece cuál es el mecanismo que se utiliza para el establecimiento de precios referenciales. También existe un inconveniente en el momento de definir que se utilizará una mediana móvil ya que ese término estrictamente hablando no se utiliza dentro de estadística. sin embargo se entiende esta aplicación como un proceso de seguimiento de medianas. Utilizan el término es un crossover de una mediana móvil que es un mecanismo de suavizamiento de líneas de tendencia. Sin embargo resulta que no se están considerando ciertos elementos que definen el comportamiento de los precios como niveles de demanda o niveles de oferta. Por lo tanto termina siendo la medida y como lo veremos más adelante termina siendo bastante aleatoria ya que la mediana es una medida de tendencia central a pesar de ser bastante robusta no está considerando otros elementos que afectan a los precios. La mediana es básicamente el dato que se encuentra en la mitad de un conjunto de observaciones. Por ejemplo si tenemos un conjunto de números 3, 6, 8 primero se debe seleccionar o ordenar estos datos de mayor a menor y se establece o se selecciona el dato que se encuentra en la mitad. Del conjunto que les había mencionado la mediana terminaría siendo 6. Ahora si es que se establece que el conjunto es 1, 2 y 3 el dato de la mitad termina siendo 2. Por lo tanto si es que hacemos este ejercicio durante un periodo de tiempo terminamos viendo que la medida resulta ser bastante aleatoria al seleccionar justo el dato que se encuentra en la mitad. Todo este análisis anterior motivó a la superintendencia en realizar un ejercicio para aplicar la metodología que establece el decreto sobre los precios del año anterior. Este ejercicio se enfocó o trató de utilizar información de 5 productos que de manera un poco empírica conocemos que tiene un alto nivel de estacionalidad durante los meses de abril y mayo dado que en el Ecuador celebramos la semana santa durante esta época y dado este shock existe un nivel alto de demanda durante estos periodos de tiempo sobre estos 5 productos. Los productos que hemos seleccionado fueron la cebolla colorada nacional seca lava tierna en vaina la arberja tierna en vaina la cebolla blanca en rama y finalmente el fréjol seco canario. Esta evaluación o este ejercicio se aplicó sobre los precios de los 3 mercados mayoristas de Quito de Guayaquil y Cuenca. Esta es la simulación que se dio sobre los precios que se recolectaron en el mercado mayorista de Guayaquil y como podemos ver existe un nivel bastante diferente de cómo evolucionan los precios. Tenemos información desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012. Podemos ver que este y dado del ejercicio que se realizó en los 3 mercados mayoristas podemos ver que el comportamiento dentro de cada mercado de los precios ha sido bastante diferente en cada uno de ellos. Ahora, si enfocamos el análisis sobre el mes en el que existe una mayor demanda de estos productos podemos establecer que existen efectivamente días antes de que inicie la Semana Santa que en el 2012 fue entre el 1 de abril y el 8 de abril existe un incremento bastante significativo de los precios en algunos productos. Lastimosamente en lo que convierte al levantamiento de información en los mercados mayoristas de Guayaquil existe todavía un cierto problema del Ministerio de Agricultura en el obtener información por lo que podemos ver que existen dentro de la serie elementos o segmentos que son efectos pero tienen esto más hacia la falta de información que al que se haya establecido que haya un comportamiento estable de los precios durante esos periodos. al aplicar la metodología podemos observar en los ciencias gráficos el problema o el bajo nivel de respuesta que tiene el mecanismo o la metodología propuesta. Dentro del primer segmento por ejemplo para el caso de la cebola blanca en mano podemos ver que durante este periodo se recopilan las 30 observaciones necesarias para la aplicación de la metodología propuesta por el decreto 1438 podemos ver que aquí se establece un se empieza a aplicar ya la mediana pero podemos ver que la misma tiene una reacción bastante lenta frente a la evolución o al comportamiento de los precios dado que la mediana se está formando con los precios anteriores establece el punto del medio o sea que se encuentra en la mitad o la observación que se encuentra en la mitad y eso se establece como el precio referencial. Después de haber pasado las 30 observaciones este precio empieza o la metodología empieza a tomar los precios del siguiente segmento de los siguientes productos y empieza a establecer la metodología. Podemos ver que aquí se aplicó una desviación estándar como medida para establecer el precio máximo y el precio mínimo y podemos ver nuevamente que el efecto se da en todos y este efecto de no acopilación inmediata hacia el mercado sucede en todos los productos. Es decir si es que existe un nivel o por cuestiones de la demanda existen precios bastante bajos en el siguiente periodo no necesariamente se va a replicar este nivel de precios sin embargo dado que el precio referencial se forma con precios anteriores posiblemente la medida o el precio referencial va a ser erróneo durante esta época por lo tanto se estaría considerando a esta parte de arriba como un precio especulativo cuando no necesariamente estos precios responden a un proceso especulativo sino a condiciones propias de la demanda este es el caso que se dio en todos los productos que se han analizado y podemos ver por ejemplo en el caso de la arberja tierna que se establece un precio dado que hubo una demanda bastante dado que hubo un comportamiento de precios bastante estable por decirlo así en este periodo de acá posteriormente se establecen unos precios que están por encima del nivel de demanda que en este caso disminuyó en este sentido hemos también evaluado cuáles son las experiencias internacionales frente al control de especulación y la participación de diferentes autoridades de competencia alrededor del mundo para la misma uno de los aspectos que fue interesante encontrar fue lo que se discutió en el décimo primer encuentro del foro global de competencia que se desarrolló en París en febrero del 2012 uno de los temas que se trató dentro de esta conferencia fue sobre los commodities y la volatilidad de precios de los niños dentro de estas reuniones de trabajo se llama a la participación o contribuciones de diferentes agencias de competencia para el establecimiento de discusiones frente a una temática común en este caso fue la temática fue sobre commodities y la volatilidad de los precios de los niños es así que hemos revisado los aportes que realizó la Comisión Federal de Competencia en México el INDECOPI de Perú y la Superintendencia de Industrias de Competencia de Colombia la principal preocupación que tienen las tres agencias de competencia fue directamente relacionada no fue directamente relacionada con la volatilidad de los precios sino sobre las condiciones de competencia que existen en cada mercado es así que tanto la Comisión Federal de Competencia de México como la Superintendencia de Industrias de Competencia de Colombia no realizan un monitoreo de los precios en cambio el INDECOPI la Agencia de Competencia de Perú basado en una tendencia histórica identifica incrementos en los precios y puede notificar a las partes vinculadas del comportamiento o de la regulación del sector para que conozcan o evitan una información sobre este comportamiento inusual básicamente las tres agencias han recibido o han tenido requerimientos por parte del gobierno central para investigar los precios de los productos alimentarios sin embargo todas las agencias han negado o han rechazado o realizar esta evaluación dado que no es materia de competencia y no se encuentra dentro de su ámbito más allá de eso lo que es generalizado por estas tres agencias es que debe existir una estrategia de promoción de la competencia para prevenir las distorsiones del mercado y esto es algo que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado comparte plenamente es así que nosotros también evaluamos el caso chileno para el comportamiento el estudio y el registro de la evolución de precios y queremos resaltar el trabajo que ha realizado la ODEPA que es una entidad descrita al Ministerio de Agricultura y que dentro de sus competencias se centra el tratar además de recolectar los precios el tratarlos y hacer inferencias sobre estas observaciones no sólo se dedica al registro de los precios sino elabora boletines que explican la evolución de los precios o por qué los precios están en ese estado también es importante señalar que una cuestión bastante importante que realiza la ODEPA es la promoción y el conocimiento de toda la población acerca del nivel de precios en los diferentes mercados del país dentro de esto ya digamos las conclusiones podemos determinar que principalmente existe una falta de información para la aplicación de la metodología propuesta en el decreto 1478 también existe un problema dado que algunos productos que se han considerado para la evaluación son productos importados y otros es que son productos que no se comercializan dentro de los mercados mayoristas así mismo existe un problema con el comportamiento de los un problema al momento en que no se establecen elementos que permitan analizar el comportamiento de los precios no existe una diferenciación de los mercados mayoristas se están tratando a todos los mercados mayoristas por igual no existe una diferenciación de los productos que se comercializan tampoco hay una consideración sobre los niveles de producción ni los niveles de demanda que pueden afectar a los precios y todas estas son variables que al final de cuentas terminan influyendo en el establecimiento y en los precios que se registran así mismo el establecimiento de precios de emergencias para controlar la especulación es un proceso bastante complejo como les había comentado dado la cantidad de variables que deben analizarse y existe por estos motivos un nivel bastante bajo de respuesta de la metodología en relación al comportamiento de los precios que en verdad se registran en los mercados es así que la metodología no está controlando la especulación y tampoco está garantizando un acceso justo a los alimentos inspeciales ni evita cualquier otra práctica desde la que tienda o sea causa de las indiscriminadas de precios de los productos referidos en el decreto es así que la subinteres en control del mercado cree que la mejor manera en que se puede reducir la probabilidad de que existe especulación es a través de la reproducción de la información asimétrica que se lo puede realizar a través de elementos como el caso de la experiencia de Chile de la ODEPA en que es mucho más importante que toda la población una población informada y que entienda por qué los precios han subido o han bajado y conozca el nivel de precios va a ser mucho más sencillo controlar de esta manera la especulación que realizar un modelo o una metodología que incluya procesos que son bastante complicados al momento de analizar es así que la subendencia recomienda que el que se respondería que el SINACAP que ya es la agencia o el sistema que recopila la información que la procese y que se emitan boletines y publicaciones de manera periódica que informen a la población sobre el motivo o las razones por las que los precios han aumentado o han disminuido en cada zona del país así mismo dentro de este análisis hemos considerado algunas líneas de investigación que pueden realizar tanto las universidades como investigadores que se centran más hacia el ámbito de competencia dentro de los mercados y dentro del sector alimenticio básicamente son seis las líneas de investigación que hemos puesto está más ligado por ejemplo la primera línea sobre los monopsomios o el efecto de los monopsomios en la cadena de comercialización agrícola segundo sobre la participación que tienen las cooperativas y las agrupaciones gremiales agrícolas como potenciadores de la eficiencia a favor de la competencia asimismo es importante analizar el poder de compra en la industria y su efecto sobre los precios en la cadena de comercialización aguas arriba y aguas abajo también quisiéramos que las energías o investigadores puedan diseñar o en el caso que analicen los distintos tipos de mecanismos que existen para evitar la colusión entre grandes productores agrícolas también invitamos que se genere y se elaboren sistemas que puedan ayudar a que la información que se recolecta sea mucho mejor y que se utilice como un medio para mejorar la competencia en los sectores agrícolas finalmente también es importante analizar tal vez el establecimiento de ciertos estándares de compra como un impedimento para la libre competencia todos esos temas han sido ya analizados en orden de diferentes países sin embargo hemos visto que estos no han sido todavía temáticas que se han tratado dentro de nuestra economía y por ello nuevamente invitamos a que exista una mayor promoción de la competencia a través de la discusión académica y científica de algunos temas vinculados a la competencia eso es lo que quería comentarles en esta mañana muchísimas gracias aplausos